No te tranquilices, tienes que tener la cabeza fría porque tenemos que esperar su reacción. Mira, no te preocupes, mientras tú estés con nosotros todo va a estar bien, ¿ok? Vas a estar seguro de lo que hiciste por nosotros y por esta academia. Siempre te lo vamos a agradecer, campeón. Decidimos ponerle el árbol porque queremos ver crecer y echar raíces a quienes formamos parte de este sueño. Y tú lo estás haciendo, Rafa. Cuéntenme sobre Camilo. Lo único que sé es que le inspiró todo esto. Camilito. Camilo era un adolescente trans que no logró ser feliz. Desde que nació sintió que no correspondía a su cuerpo a lo que sentía. Al mirarse al espejo, no era feliz. Como yo. La mayoría de la gente me veía como una mujer, pero yo siempre he sabido que no. Y no necesitas tomar hormonas o hacerte cirugías para ser una persona trans. De hecho, hay casos de personas que han cambiado su género legalmente solo por cómo se percibe. Venga, venga, campeón. Camilito, tú ya estás con nosotros y juntos vamos a encontrar la manera de que estés bien y sobre todo que seas feliz. El árbol. Camilo estaría súper orgulloso de ustedes. Soy muy afortunado de haberlos encontrado. Gracias, Ingrid. Gracias, Mario. Sé que van a ser los mejores cuando tengan un hijo o hija. Ven acá. Un sanguichito. Un sanguichito. Un sanguichito. No te tengo miedo, Edmundo. ¿Qué quieres? ¿De qué manera me vas a anular ahora? ¡Cállate! Quiero que borres todas las fotos que tomaste de mi computadora. ¡Ahorita mismo! ¿Y yo qué dejes en paz a Mario y a Ingrid? A mí no me importan tus piojosos. Puedes seguir de ridícula. Ya sabes lo que te estoy exigiendo. Dame tu celular. No te creo nada. Y esas conversaciones son mi protección. Entonces eres capaz de denunciar a tu propio padre. Me avergüenzo de ti, Patricia. Y yo de ti. Y de ser tu hijo. Y que te quede bien claro que soy Rafa. ¡Rafa! ¿Ah, sí? ¿Entonces eres muy hombre? Pues defiéndate como hombre. Y este es el código que programó Pepe. ¿Por la cámara, amor? Con la camarita, sí, ¿no? Es realidad aumentada. Pones tu camarita y sale Don Tomás bailando. Hola. 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 Supongo que me recuerdan. ¿Saben cómo está Patricia? Pues no conocemos a ninguna Patricia. Pero Rafa tiene el ojo morado. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pensamos que ya sabía, señora. No. No puede ser. ¿Y cómo está? Yo creo que lo mejor es que usted hable con él. Rafa la necesita. Tu papá se pasó. Mira que llegar a esto es el típico que impone su autoridad con violencia y humillación. A ver, espérate. Ay, perdón. Así es él. Así es con mi mamá, sus empleados. Nadie se salva. Bueno, pero para eso estamos nosotros, para curar tus heridas, ¿ok? Tú vas a estar bien, ¿sí? Gracias, Mario. Ojalá mi papá fuera como tú. Y mi mamá como tú. ¿Qué piensas hacer? Esto amerita ir a denunciar. Ya sé. Muchas felicidades. Voy a ser tío. Ay, en verdad me da muchísima alegría. Pero por mí ni se preocupen que ya estoy buscando chamba, ¿eh? No quiero ser una carga ahora que van a gastar más. No, no. No eres ninguna carga. Ahora más que nunca necesitamos manos aquí. Y créanme que acepto de buena manera que mi vida va a dar un giro. Nuestras vidas van a dar un giro enorme. Pero va a ser para bien, amor. Yo te prometo que voy a dar todo siempre de mí por ti y por este chaparrito. Ojalá tu mamá haga conciencia y sea más empática. A lo mejor pueden hacer algo tú y ella, Rafa. Tranquilo. A ver. ¿Por qué no me acompañaste a desayunar? ¿Qué te pasa? Ya te vino a llorar la niñita. Te voy a decir algo. No la voy a perdonar. No la quiero otra vez en esta casa. ¿Te quedó claro? Me enteré por otro lado. Ni siquiera tuvo que venir. ¿Ah, sí? ¿En dónde te enteraste? En una cafetería. Pero eso no importa. No, sí me importa porque ya llegué a mi límite. Y te voy a decir que no intervengas. Y que no vayas de chismosa con los amiguitos esos de Patricia. ¿Sí? Porque este asunto no es tuyo. Sí es mi asunto. O se te olvida que la casa de la San Rafael está a mi nombre. Tengo todo el derecho de opinar. No, no, no. Yo me he encargado de todo. Tú solo has sido un adorno. Y no fuiste capaz de criar bien a tu hija. A mí no me vuelvas a poner un dedo encima, loca. ¡Nunca! ¿Ya viste? Se ve súper gorda. ¡Qué horror! Ve su color de piel. ¿Qué onda? Está súper viejita, ¿no? ¡Ay! Parece marimacho. Nadie tiene derecho a opinar sobre la felicidad de los demás. Elimina tus prejuicios y vive con nosotros una experiencia teatral de inclusión, empatía y respeto. ¡Así es la vida! ¡Salón Cartinas! ¡Qué bien! ¡Qué increíble! Oigan, deberíamos hacer más videos, ¿no? Sí. Nos van a ayudar un montón todos sus seguidores. ¡Ay, sí! ¡Ay, estamos en el bosque! Deberíamos aprovecharlo para que los videos queden bien bonitos. ¿Pero los podemos hacer bonitos? Sí, claro. Sí, por favor. Oigan, y si hacemos un trend viral de baile. ¡Eh, familia! ¡Eh, familia! Ya traje todo lo que quedamos. ¿Qué hubo? ¿Me ayudan a bajar los coches o qué? ¡Vamos, vamos! ¿Vamos a sacar los prohibidos o qué? ¡Él me da pasaditas! ¡Ay, no! Recuperamos la academia. Tú me has dado fuerza y ha sido mi principal motivación para ayudar a los demás. En especial a Rafa. Él ha sido gran parte de mi duelo. Te prometo que todo va a estar mejor. Y aunque solo duremos un año con la academia, el estreno será espectacular. Prometido. Amor, ¿y esos árboles qué onda? Te queríamos sorprender. El planeta necesita más árboles. Y como somos una familia, hay que dejar una huella positiva. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ando con náuseas desde la mañana. Algo me cayó mal. Ya se me va a pasar. ¡Tan hermosos! ¡Qué lindo detalle! Me leyeron el pensamiento. No, 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 no. Amor, ¿qué pasó? Amor, ¿qué pasó? ¿Respiras? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entonces? No sé. A ver, vean ustedes. Sí es, es positivo. Estamos embarazados. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo. ¿No vas a ser, mamá? Ok, pausa, pausa. Yo sé que tú querías que nos esperáramos un poco. Y está bien, pero ahora qué pasó. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero a mi bebé, claro que quiero. Yo sé que ahora no quería, pero así es la vida. Salón Cantina. Muchas felicidades. Voy a ser tío. Ay, en verdad me da muchísima alegría, pero por mí ni se preocupen que ya estoy buscando chamba, ¿eh? No quiero ser una carga ahora que van a gastar más. No, no, no eres ninguna carga. Ahora más que nunca necesitamos manos aquí. Y créanme que acepto de buena manera que mi vida va a dar un giro. Nuestras vidas van a dar un giro enorme, pero va a ser para mí, enamoré. Yo te prometo que voy a dar todo siempre de mí por ti y por este chaparrito, ¿eh? Voy a tener que dejar el teatro un poco después del estreno porque quiero dedicarle todo el tiempo a lo de él. Me siguen rechazando en las entrevistas de trabajo. ¿Qué te dijeron? Lo mismo de siempre. En cuanto me ven y ven mi nombre, me batean. Llevo así dos meses. No me quiero meter en tu decisión, pero ahora más que nunca es necesario que hagas tu cambio de nombre legal. Sí, pero no sé ni por dónde empezar. A ver, ¿con tus padres no has tenido comunicación? No he sabido nada. Por aquí, por favor. Gracias, Jovita. Yo atiendo a la señora. Sí, señora. ¿Qué tal? Supongo que es algo de Rafa, ¿no? Precisamente. Me decidí a venir porque la verdad es necesario hablar con usted. Mi hermano Camilo era un chico trans, como Rafa. Pero que no pudo con tanto dolor y tanto rechazo. Por eso, Ninobu y yo hemos apoyado a Rafa. Y estamos dispuestos a todo por su felicidad. Y yo se los agradezco de todo corazón. Desde que se fue, yo empecé a darme cuenta y a entender. Y fue tan fácil como abrir una página en internet. De ahí encontré un grupo de profesionales que me están ayudando a abrir los ojos y a darme cuenta que el problema no es de Rafa. El problema soy yo y su padre. ¿Tú qué haces aquí? ¿Quieres que te saque de los pelos de mi casa? Edmundo, por favor, no le hables así. Ven, vamos a hablar y te explico. Primero, voy a sacar a esta persona que no es bien recibida en mi casa. Y mucho menos ahora, que por culpa de Patricia me está buscando la policía. Rafa no ha hecho nada en su contra. Pero no me extraña que lo busquen, porque usted tiene mucha cola que le pise. Ah, ¿sí? ¿Tú qué sabes, eh? Contesta. Edmundo, por favor. Por favor. Lárgate, mi cabrón. Suéltala. ¿De qué tienes miedo? A mí no me amenazas. Tú y ella se van de la casa. ¡Fuera! Bueno, basta ya. Edmundo, por favor. Señor, yo soy testigo de tu corrupción y tu machismo. Y estoy harta. A mí también me están investigando por tu culpa. No te voy a encubrir más. Semanas sin saber nada de ti. Y ahora vienes como si nada y corres a tu hija y corres a esa mujer. ¿Estás huyendo? Contéstame, Edmundo, por una vez en tu vida. ¡No me ignores! Ya me voy a largar de esta casa. Para siempre. ¿Te queda claro? Así es que puedes traer a Patricia. Pasó lo que tenía que pasar y salimos adelante. Pero te tengo una sorpresa. ¿Qué? Aquí tengo las escrituras de la casa en la que estamos a nombre de la fundación Camilo. ¿Qué? Sí. ¿De qué hablas? Explícame. ¿Ah, sí? Lorena decidió donar esta casa para la academia en honor y memoria de Camilo. La policía te va a encontrar sí o sí. Contéstame una cosa, Edmundo. ¿Alguna vez, alguna vez te importó más tu familia que tus negocios? Ni Patricia, ni tú fueron mi familia. Y destruyeron lo poco que era. ¿Está claro? ¿Sí? Y yo me voy a defender. Me preocupa mi mamá. Ella también corre peligro. Mi papá es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Hablamos a la policía? Sí. Tengo que denunciar. Lo que sé y lo que me hizo. ¿De qué huyes, Edmundo? Quítate, Patricia, o no respondo. No, Rafa, no lo hagas. La policía es quien debe detenerlo. Es Pepe otra vez. A ver, ¿qué te dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Sí, gracias, Pepe. ¿Qué pasó? Se salvó. La señora Lorena se salvó y va a reaccionar al tratamiento. ¡Qué noticia, qué noticia! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Con mucho cuidado. Ay, gracias, Jovita. ¿Y de qué? Ay, gracias. Oye, te encargo la comida porque viene Rafa. ¡Ay, qué gusto! Claro que sí, señora. Quiero pasarla muy bien. Por supuesto. Vente con ello. Con permiso, señora. Gracias, pásale. Hola, joven. Hola, Jovita. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en cama? Sí, pero el doctor me dio permiso de pararme un rato. Ven, siéntate aquí. Vamos a platicar. ¿Te sientes bien? Cada día mejor. Luché por ti y voy a seguir luchando. Me acaban de decir que ya detuvieron a tu padre. Perdóname. Perdóname. Perdóname, Rafa. ¿Me puedes perdonar? No tengo nada que perdonarte. Me salvaste la vida. Y con eso me doy por bien servido. Con verte bien. Con escucharte y llamarme por mi nombre. Es todo lo que necesitaba. Yo te amo con todo mi ser, mi amor. Eres lo que más amo en esta vida. Nunca lo olvides, por favor. Señor, solo te pido que seas paciente con tu madre. Y que me perdones por todos mis errores. Por favor. Te amo. Yo también. Por fin vamos a tener una relación llena de amor. Y sin prejuicios. Dejenme. Gracias. No, mi amor. Gracias a ti. Tengo un plan para la academia. Mira. En el instante que sentí que te perdía, viví lo que esa familia debió haber pasado. Y quiero compensar a Ingrid y a Mar. ¿En qué estás pensando? Ya verás. Ya verás, curiosa. Ya verás. Mi amor. A ver, chaparra, ven. Ven, 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 por favor. Siéntate. Siéntate que tenemos que hablar. ¿Qué? Sí, sí, sí. Me asustas. Ya fueron muchas emociones por el estreno. No, no, no te asustes. No te me asustes, por favor. Pero espérame porque necesitamos. Aquí traigo un traguito para la ocasión. No te preocupes. No te preocupes, es puro juguito de uva. Excelente maridaje, pero de utilería. Porque quiero que brindemos por nuestro futuro. Yo brindo por ti, porque eres el amor de mi vida. Pues yo brindo por ese chaparrito que ya viene en camino. Salud. Excelente cosecha, ¿eh? Pasó lo que tenía que pasar y salimos adelante. Pero te tengo una sorpresa. ¿Qué? Aquí tengo las escrituras de la casa en la que estamos a nombre de la Fundación Camilo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Explícame. ¿Ah, sí? Lorena decidió donar esta casa para la Academia en honor y memoria de Camilo. Vienen cosas buenas, ¿no? Vienen cosas buenas. Tenemos que comprometernos a venir a cuidar estos arbolitos, ¿eh? Obvio. Sí, pero hoy es un día especial porque Rafa tiene algo que platicar. A ver. ¿Qué? Vengan, 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 vengan. Es mechisme, a mí me gustan mucho. ¿Qué pasa? Pues es que además del debut en la obra, hoy ya oficialmente soy Rafa. Me entregaron mi identificación. ¡Ándale! ¡Qué guapo! A ver, ¿qué dice ahí? Alvarado Duque Rafael. ¡Ándale! Oye, ¿cómo lo hiciste? Pues hay una ley en México que reconoce legalmente a las personas trans en 20 entidades y ya no es necesario hacerlo a través de un juicio, un amparo, sino un trámite que es súper accesible para todas las personas que lo quieran. ¡Qué maravilla! Oye, y también qué importante es que ya tienes una familia adoptiva que te quiere y que ya estás bien con tu mamá, ¿no? Sí, muchas gracias, porque nunca me rechazaron. Si no fuera por Mario e Ingrid que cumplieron el sueño de Camelo, no estaríamos aquí. Mira, se logró y estás cumpliendo tu sueño. ¡Vas a ser un gran actor, rapaz! Además, nosotros siempre vamos a estar aquí para ayudarte. Eso sí, todo. ¿Verdad que sí? Sí. Ojalá hubiera más personas que puedan vivir así de felices y enfocarse en sus vidas y no en perjudicar a las demás personas. Y sobre todo, que se informen. Exacto. Oye, tu autógrafo, por favor. ¡Ven, ven, ven, ven! Pues el mundo va a pasar varios años en la cárcel por corrupción. Como dice el dicho, así es la vida, salón cantina. Así dice. Decía Gabriela Mistral, dame la perseverancia de las olas del mar que hacen de cada retroceso un punto de partida para un nuevo avance. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, caray! ¡Oh, chico! ¡Oh, mamón! ¿Cómo les fue? Cuando te recuperes por completo, tenemos que ir al bosque a que conozcas los árboles que estamos cuidando. ¡Uy, vas a ver! Nada más deje yo este bastón, me voy a subir hasta corriendo, fíjate. ¡Ríase, ríase! Muchas gracias, Lorena. No sé cómo agradecerte toda la generosidad. Nada que agradecer. Ahora que vas a ser mamá, me vas a entender. Una madre nunca puede rechazar un hijo o una hija. Al contrario, son una parte que nunca debe faltarnos. ¿Verdad, amor? Bien.